En las elecciones, hablábamos del panorama político y llegó el debate político, la estrella de estos domingos de minuto a minuto. ¿Saludamos, te parece? Todo tuyo, a ver. Sí, cómo no, empezamos. Mira qué copada. Gustavo López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, muy buenas tardes. Gonzalo Quilodrán. Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, por suerte. Bueno, Antonio... Juan Carlos Julio. Juan Carlos Julio. Y Antonio Fratámico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué opinan de las elecciones y del resultado sobre todo? Me parece que a lo mejor hay un poco de castigo en la interna de cambiemos al PRO. Coincido con Gonzalo, acá estamos trabajando todos para un proyecto más grande que tiene que ver con lo nacional y que tiene que ver con cambiar el gobierno y volver a un gobierno de distribución de la riqueza industrialista, nacional, popular en el mes de diciembre del año que viene. Bueno, lo primero que hay que decir es que Macri hizo lo que hizo porque una gran parte del peronismo le ha votado todo a Macri. Todo. Todas las leyes que Macri quería, que es minoría en la Cámara, diputados y en el Senado, no hubiesen salido sin que una gran parte del peronismo le haya votado esas leyes a Macri. Y además que el peronismo no dice lo que va a hacer. ¿Qué van a hacer con las empresas de servicios públicos que hoy están descargando estos tarifazos brutales, sobre todo el pueblo trabajador? ¿Las van a mantener como en los 12 años anteriores en manos de Niki Caputo y sus amigos? ¿O van a ser empresas nacionalizadas, gestionadas por sus trabajadores, con participación de usuarios, de técnicos de las universidades, para terminar con el saqueo que está sufriendo el pueblo a manos de estas empresas que se las dio Menem? El kirchnerismo le dio subsidio millonario y Macri ahora le da los tarifazos. Hay que terminar con ese enorme negociado cuya víctima es el conjunto del pueblo trabajador. Segundo, ¿qué dicen de Venezuela? Porque una parte del peronismo salta a favor de Trump y de Guaidó. Pero cosas increíbles, más ha dicho, con el cual se quieren unir y en algunos lados van juntos, como en Santa Fe, diciendo que fue un gran salto para la democracia lo que hizo Guaidó y que de la mano de Trump y el imperialismo norteamericano se viene la democratización. ¿Cómo puede ser? ¿Para ser qué? Yo veo numerosos dirigentes peronistas, incluso Guillermo Moreno, alabando a Trump. A Trump, que está en un plan de recolonización de toda América Latina. Entonces acá, yo insisto, frente a un gobierno que nos ha entregado al FMI, que nos ha endeudado brutalmente, o se va una política de fondo para romper con el FMI, para terminar de pagar la deuda externa, para nacionalizar las empresas privatizadas, para terminar con el saqueo de las mineras y las petroleras, y para enfrentar la avanzada imperialista, o ellos mismos, digan lo que digan en la campaña, van a ser los que lo van a ajustar igual que Macri. Entonces acá hay que ser muy claro. Estamos hipotecados al FMI, hay un endeudamiento que gane quien gane, si no se rompe con el FMI, se va a pagar, y si se va a pagar, es a costa del pueblo. Por eso el programa de la izquierda, del PTS, el Frente de Izquierda, venimos sosteniendo claramente que hay que tomar un rumbo radicalmente opuesto al que ha impuesto el gobierno macrista, con el apoyo de gran parte del peronismo y los gobernadores que le han votado las leyes o han ajustado en sus provincias. Perdón, ya terminó. Para enfrentar esta gran coalición del poder económico concentrado, necesitamos una gran coalición del campo popular y democrático que lo derrote. Bueno, por eso estamos discutiendo, y ustedes hablan de programa, el tinerismo lo tiene. Bueno, tendrá que discutir con los otros sectores, con los que estamos dialogando, que no se referenciaban en Cristina o todavía no se referencian, y no necesariamente se tienen que referenciar en ella, pero lo que estamos enfrentando es otra cosa. Bueno, por eso el diálogo con Moyano, el diálogo con Grabois y el diálogo con otras fuerzas políticas. Bueno, dos cuestiones. Cuando yo dije que gran parte del peronismo es científico. Hace un año y dos meses se votaba la contrarreforma jubilatoria. El saqueo a los jubilados, donde todos nos decían que este año la jubilación iba a estar dos puntos por encima de la inflación. Macri lo decía y todo. ¿Quiénes firmaron e impulsaron la votación de esa contrarreforma jubilatoria? Los gobernadores del peronismo. Incluso firmaron un documento con Macri, un documento escandaloso porque fue la intromisión directa de un poder, el Poder Ejecutivo de las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la Cámara de los Representantes votados por el pueblo, diciendo que ellos se comprometían a que sus diputados iban a votar contra el pueblo que se estaba movilizando en las calles. Sin el peronismo actuando por boca de sus poderes ejecutivos, que son los gobernadores, hoy esa contrarreforma no se hubiese votado. Y mientras la gente se movilizaba, luchaba, enfrentaba la represión, ahí todo el poder político que el peronismo conserva lo utilizó para hacer aprobar esa contrarreforma jubilatoria. Y esto yo pregunto, los gobernadores sobre los cuales los están votando ahora, ¿qué dicen de Venezuela? ¿Qué dice UNIAC de Venezuela? ¿Qué dicen que va a votar? No, no, no. Porque tenemos un montón de... No, Abigail, Abigail, perdón, perdón, perdón. Quiero terminar con la idea. Venezuela repercute directamente en Argentina. Porque si triunfa Guaidó, Macri va a estar más débil o más fuerte. Más fuerte. Porque Macri está jugando a la intentona de la injerencia actualmente en Venezuela. Entonces no es secundario lo que se dice cuando estamos en una avanzada recolonizada. No, lo que me refiere es que el problema, la papa caliente la tenés ahora con... Bueno, Abigail, por eso yo estoy señalando puntos nodales como es que vamos a hacer con las empresas de servicios públicos. Las van a nacionalizar, se las van a sacar a Niki Caputo y sus amigos o se las van a dejar dejando en su mano como se la dejaron durante todo el tiempo que gobernaron. La única fuerza política que dice claramente que hay que terminar con el saqueo de las privatizadas o vamos a seguir con la minería, la barrica y todo, unía que hoja los amigos de quienes están conmigo en la mesa que han favorecido la minería a cielo abierto con los derrames y todo eso. Nosotros tenemos una clara política anticapitalista, antiimperialista que es la única alternativa real para que Argentina supere una situación de decadencia infinita. Es una decadencia donde la fuga de capitales que se duplicó con Macri, el endeudamiento externo que no para de crecer, donde cada dólar que entró del FMI se fue a la fuga de capitales por otro lado, el saqueo de los recursos naturales y la precarización del trabajo son puntos que o se tiene un programa para enfrentarlo o se lo va a terminar reproduciendo. Votan en la segunda vuelta, como decía Gustavo, votan contra el campo popular y posibilitan que gane Macri, ayudan a que gane Macri, y todavía eso es de izquierda, eso no es de izquierda. Ah, de izquierda, Scioli era un zurdo bárbaro, mirá. No, para nada. Bernie defiende la política de Patricia Bullock. Lo único que a vos no te importa es que gane o no gane Macri, no te importa. Yo quiero una gente socialista que administre el capitalismo y aplique las políticas neoliberales del peronismo Macri, yo quiero enfrentar esas políticas. Ustedes son funcionarios al Macri, eso es lo que han hecho. No, te recuerdo que Carlitos Saúl Menem fue peronista del PJ y todos los que fueron funcionarios bajo Menem y aplicaron las privatizaciones, enviaron a la gente a la calle, fueron del elenco peronista y los que mandaron los buques, los buques, los buques. Sí, yo también fui peronista. ¿Cómo? En el momento del Kirchner, en el momento de Menem, los Kirchner no se opusieron a Menem. Nosotros tuvimos 12 años. Me gustó mucho la declaración del señor Castillo que dijo que era anticapitalista, yo le preguntaría a ver quién cree que crea la riqueza, el Estado, pero bueno. Gracias a todos, el rico de este país se la sacan y nos van a afuera. ¿Y vos pensás que nadie invierte? ¿Nadie invierte? ¿Nadie corre riesgo? En lo mismo que viene la seguimos. Lo comprometemos a todos para el domingo que viene. Yo voy a explicar cómo hay que expropiar la clase capitalista, no tengo ningún problema. Listo, comprometido todo esto. Gracias chicos, gracias.